¿Recordáis que morí en el vídeo anterior? Es un poco difícil olvidarlo. El punto de control era tomar por culo de aquí, así que, bueno, el punto de control no, porque no existen los puntos de control en este juego, el punto de guardado sería lo correcto, el punto de guardado estaba un poco lejos, así que tuve que jugar un poco así hasta llegar otra vez a donde me mataron. Estamos en la misma situación, el tío... Joder, está el tío muy... muy por aquí, ¿eh? Vale. ¡De frente! ¡De frente! ¡Dios mío! Ahora va a entrar otra vez por aquí. A ver... Y ahora que caigo no miré dónde eran las habitaciones. Lo miré en el vídeo anterior, pero... Creo que a 26, a 29, sé 21, creo, ¿eh? No... Ya no me acuerdo, ya. Espero que sean esas. Aunque la verdad no sé cómo llegar... ¡Porque no hay nada! Aparte que está el jodio... Este aquí dando vueltas. ¿Cómo pretenden que salga si no me deja? ¿Qué cojones está haciendo? ¿Desapareció la señal? Desapareció la señal. ¿Por qué desapareció la señal? A ver... Ya volvió a aparecer, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Dios, cómo está delante, eh! ¡Está en un... ¡Está en un ano! ¡Está en un ano, tío! ¿Lo escucháis, verdad? ¡Está en un ano! ¡Estaba en un ano metido! ¡Estaba en un ano seguro! ¡Ay, la puñita de la madre que lo parió! ¡Ay! ¡Mira cómo se actualizó el mapa! ¡Mira cómo se actualizó! ¡No es bobo ni nada, eh! ¡No, no es bobo el mapa! ¿Por qué tengo una exclamación encima mía? ¡Porque hay algo interesante! ¡Hay algo interesante, eh! Sí, escucho un pipí. ¡Ah, mira, un plano! ¿Bomba casera? Sí, con esto... ¡Oh! Creo que lo voy a lanzar mal. Voy a... Va a chocar contra la pared. Y no me va a funcionar. ¡Pero qué! ¡Casi se lleva la silla, tío! Casi se lleva la silla. Vale, aquí hay un guardar. Aquí hay un guardar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aquí hay un guardar. ¡Quita la silla! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Sabéis lo que esto es para mí, tío? Es una puñetera liberación. A medias, claro. Porque el tío sigue por aquí. Vale. Tenemos que seguir hacia adelante. Como unos valientes. Es que no sé de dónde... Ah, mira, ya viene La cosa es que el chavalín está en la dirección A la que yo tengo que ir Ahora no ¿Cómo coño llegó hasta ahí? Estaba por aquí y ahora de repente está por aquí Venga ¿Qué tiene abajo? Está justo ahí, joder Estaba justo ahí, joder Tío, estaba... Está... Mira lo... ¿Ves? Está ahí, está ahí, joder Es que, macho, cuando una IA es aleatoria Esto es imposible Porque más o menos te puedes aprender la ruta, ¿no? Pero ¿qué ruta te aprendes aquí? Si esto... Esto hace lo que le sale de lo... Vale Es que escucho... Sus pasos, tío Y está muy cerca Dios mío Esto es un sufrimiento Es que el cabrón es más rápido que yo, tío Y eso... Dentro del aro A ver, aquí salgo Bueno Está muy cerca de mí, ¿verdad? No, está detrás ¿Detrás? Pues vale Hay que aprovechar Como esté delante de mí Me muero Por aquí no puede venir Aquí no está, ¿no? Vale No, no A ver A ver Lo que... Es que... Este juego Está hecho por cabrones Quieren que piensen los números Y a la vez Huya de este tío Que me esconda y todo eso Que se cree que soy yo Mira La A29 Aquí esta era una Tía Déjalo Para Quítalo Tarda La tía Una cosa que no me gusta Es que tarda muchísimo En dejar el aparato Ese tío Tarda Montón Es decir, tú le das al B La tía se... Me aparto un poco Voy a cargar algo Y... Ah, ya está Tío, le das al B Que se aparte Y ya está, joder Estamos en una situación de vida Perdón, perdón De muerte O muerte Así que Así que Un poco más De rapidez A ver Una targetica Una targetica Oh, oh 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 A la primera A la primera Ve, 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 ve Ve esto lo que tarda Ve esto lo que tarda Jesus Jesus Espera Está en el conducto A mí Me sonaba Esos ruidos Que producía A conducto De ventilación Vale Voy a intentar Mirar esto aquí Un poco Rápido Yo estoy aquí Pero yo quiero que Un sistema de alarma aquí No estaría mal, ¿no? Que se aleje un poco Porque yo tengo que Ir Donde está el H2O Acceso a la puerta No, no Puedo quitar Puedo quitar la purificación De aire de aquí Ah, no Espera Yo estoy en la R W, mierda Voy a quitar la purificación De aire No moleste Y el sistema de alarma Lo puedo poner para allá Para el fondo A ver si así El bicho va Dios mío Acabo de pasar corriendo Y yo tengo que ir por ahí Vale, voy a intentar Ir por ahí Y girar a la derecha No entres Te lo pido Por lo que más quieras No entres ¡Gracias! Esto no puede ser sano, ¿eh? ¡Por qué puta mala suerte, tío! Estaba la puerta cerrada. ¿Por qué, joder? Estaba la puerta cerrada.